Hola, mi nombre es Florencia Métola, nací el 22 de junio de 1981, soy de cáncer. Soy escritora, artista visual, traductora, compositora, cocinera y DJ. Lidero la banda Florencia y los monos de la odisea del espacio hace algunos años. He escrito el poemario Deseo y Decepción, que va a ser publicado por EMR. Fue mencionado en el primer concurso nacional de poesía. Hace poco terminé de escribir una novela que se llama Los Románticos Perdidos, que próximamente saldrá por la editorial de Santiago del Estero, Larbas Marcianas. Bueno, he publicado los diálogos Estatura Promedio para Gato Bordo Ediciones y Pastillas para Charqui Ediciones. El relato Feliz Cumpleaños, también para Gato Bordo Ediciones. Doy un taller de escritura creativa. Y también me dedico como a escribir algunos textos sobre algunas muestras que se hacen. Bueno, el año pasado una imagen con un poema, que se llamaba Protégeme de lo que quiero, ganó el tercer premio en el Salón Nacional del Poema Ilustrado, el Bicentenario. En mi caso, la escritura más que un oficio o algo que yo haya decidido hacer de manera más o menos consciente, al menos en principio, es un impulso. Obviamente eso no le quita trabajo a los textos que uno termina produciendo. Y creo que básicamente ese impulso está anclado en la idea de lectura, en leer literatura desde que soy muy chica. Y es como, bueno, una forma de estar también en el mundo. Lo que voy a leer ahora son unos cinco poemas. Un par están en el libro que va a ser publicado por la Editorial Municipal de Rosario. Y los otros son nuevos, o más o menos nuevos, los estuve escribiendo hace poco. Mi color favorito es el azul. Me gusta mucho el café, el queso y la cerveza. Este que voy a leer ahora se llama Sobre todo si llueve. Y es como diferente en general a los poemas que venía escribiendo. No habla de chicas, por ejemplo. Sobre todo si llueve y a nadie le importa lo que a otro le pasa, así sea que sin querer lo parta un rayo, noche y día sin cesar en el fondo, todo está destruido, pero no por eso quiero atragantarme, aunque preferiría irme con él bien lejos. Me duelen los ojos y ando ciego, tanteando con un bastón torpe perros en la calle. Gracias a una suerte de duelo perpetuo que me impide olvidarme que estoy vivo y tengo el impulso como un mar que me aleja con piedras a cuestas en los bolsillos, atareados por tantas horas de hurgarlos en busca de algún resto huella de oración. Lamento decirte, oh, esto tal vez sea un juego, pero que es mejor que miles de formas de decir. Nieve, espáramo desolador de años viejos que vuelven y te pegan en la cara, no como brisa fresca, sino como una rama seca, gruesa, llena de dolor que corre por la frente como un hilito de sangre caballo veloz. Ojalá hubiera más palabras que importen como el silencio este que tengo aquí ahora presente sin tiempo. Bueno, ahora voy a leer un poema del libro Decebio y Decepción que se llama Los lápices del labio y los besos no dados. Me levanté como si mi cabeza fuera una cueva donde chocan las olas del mar. Chat con Ana después del sueño. Lápices del labio encuentro en tu cartera y te pinto la boca y me gustan tus labios y los miro como a un dibujo en el brazo que me hiciste un rato antes cuando por fin y sin tapujos me decidí a preguntarte qué hubieras hecho si hubiera ido a tu casa antes del amanecer y me digas que hubieras estado durmiendo y no se me estruje nada el corazón sino que sienta el peso suave de la confirmación nada más. Me vas a decir de qué color son tus ojos. Vamos a hablar un rato de eso. Me vas a hacer un dibujo en el antebrazo. Me vas a contar tus sueños, preguntar por mi madre muerta, ofrecerme a hacer un dibujo a la vuelta del dibujo de tu concha que apenas me vas a mostrar y te vas a asustar por animarte a tener intimidad en un lugar exterior. Pero después se te va a pasar y me vas a preguntar qué quiero hacer y me vas a dejar que te abrace y haga cosquilla en la axila por el agujerito que tiene la camiseta blanca que llevas puesta. Te voy a hacer otro dibujo, uno de una bestia del mar porque te gustan esos. Me pedís que te haga otro en el otro brazo y después me intervenís mi dibujo en la servilleta y ya estamos borrachas y es la primera vez que te abrazo y vos me das un beso en el pelo y te digo que igual te voy a llevar el lápiz pero no antes del amanecer. No sabemos cómo va a reaccionar tu padre esta vez. Me querés dar media piedra de faso, el faso que acabas de armar, el lápiz de labios con el que te acabo de pintar. Quiero estar cerca de tu cuerpo para siempre, pienso. Todo lo que te rodea, como un gran sentimiento de júbilo. Tus manos que toco suaves y se parecen a las de Liechtenstein. Pero lo mejor es despertarse con todas estas marcas en el cuerpo. Solo quiero marcas de dibujos y lápiz de labio, tatuajes no permanentes, besos no dados que no me atormenten, contarte los lunares, todos los lunares de la cara y el cuerpo, mostrarte los míos y que te guste ese que tengo en la espalda, una herencia de mi padre, olvidarme de información que considero esencial en otros poemas, como que escribís con la mano izquierda y que no hay nada que me parezca más sensual. Voy en un colectivo a tu casa que va lleno de gente que me parece horrible y peligrosa y me deja en un perímetro de tierra, matorrales y miseria y me da miedo bajarme, pero ya han cerrado la puerta y me quedo sentada en la escalinata del vehículo en movimiento y como una cámara tengo el punto de vista en Kew Gardens y entro de lleno en un jardín nocturno que es el patio de tu casa con plantas carnívoras de flores amarillas como las medias de abejita que muestro sacándome las zapatillas para demostrarte que tal vez no tengas pie plano ni vos ni tu amiga, que se abren y se cierran frente a mi mirada pasmada que quiere y no quiere abandonar esa posición hasta que una parte de mi ser lo hace y atraviesa toda tu existencia desde la infancia, pasando por Nochebuena y algunas estaciones y estás ahí de niña y me ves y yo te veo, nos miramos y me decís que entre y te empiezo a ver borrosa pero después te recupero en otra edad, tal vez la adolescencia y hay más familia de tu parte y hay un chico que es tu hermano y me volvés a mirar desde ahí y no me terminás de decir que entre. Ahora es como que tengo que esperar a que se vayan los invitados y no puedo salir de este estado. Tengo la sensación encantadora y al mismo tiempo insoportable de que quiero y no quiero despertarme, de que es peligrosísimo no despertarse y sumamente placentero el sueño, disérgico, onírico, linchiano. Y logro despertarme y te siento más cerca que nunca y me despierto temprano después de años y el día está bien y la mañana también y no hay principio ni fin, una dicha total. Bueno, ahora voy a leer otro poema que también está en el libro Deseo y Decepción, en la tercera parte, que se llama A, punto. Y este poema se llama Personalism, Personalismo y está dedicado y o inspirado en Franco Jara y está dedicado para Ana S. ¿Qué te gusta de mí? Todo. Bien, pero esa no es una respuesta. Conozco cada gesto de tu cara, de tu cuerpo, aunque no te haya visto desnuda. Conozco sus movimientos y posturas. Me gusta la forma de tu cabeza. Cómo eso está conectado con el resto y tus venas. Amo tus venas. Ellas están por encima de tu piel, tu fina piel pálida, cubierta con todas esas marcas de nacimiento. Y tus ojos. ¿Son verdes? Me encantan tus manos. Son las manos de un artista. Te dije eso. Tus dientes, tu boca, tu nariz, todo lo que puedo recordar de tu cara. Me fascina. La forma en la que te vestís, la manera en la que no usas ningún tipo de maquillaje, tu tamaño, tu mente. Por Dios, la forma en la que pensás, lees, hablas, el color de tu voz, cómo jugás con ella. Me gustaría pintarte como si estuviéramos en una película de amor azul y verde, el color de mis películas favoritas. Tomá este poema como una propuesta. ¿Querés posar para mí? Un montón de formas de tener sexo. Nunca las rectas. No me interesa. Este que voy a leer ahora es bastante nuevo y de hecho lo escribí cuando volví del Festival Internacional de Poesía de Rosario, el número 25, al que fui hace relativamente poco. Y se llama P03 Signo Pesos 1 4 Poesía. Me gustan más las chicas porque me parecen más tiernas y para nada amenazantes, aunque ellas me rompan una y otra vez el corazón y se vayan con lo amenazante y poco tierno en general. Una zeta se vuelve Dona Juana. Chichuan tergiversado. Somos los sucios, buenos para nada, que vivimos en covachas atrincheradas, llenas de ropas, libros, polvo acumulado en capas y capas arriba de todos los muebles. Los que no nos preocupamos por la ropa, el olor del pelo, la nieve, el río o el sol y comemos con los dientes y reímos y bebemos en un árbol, una plaza, en cualquier mesa, cualquier casa y no dejamos de ser lo que somos ni por un segundo aunque nos cueste hacernos nuestro propio desayuno, lavar nuestra propia ropa, comer nuestra propia comida, hacer nuestros propios libros y ser buenos. Los buenos y las buenas que se fijan en el equilibrio del universo y hacen el mismo equilibrio para mantenerlo vivo a pesar del hambre y la pobreza y no tener casi nunca un peso pero si una palabra, dos, tres, miles y miles que ya son poemas, algunas otras conversaciones, un millón de conversaciones que sostenemos con esfuerzo como si fuera sostenernos a nosotros mismos y decimos lo que sentimos sin vergüenza sobre todo si es miedo o amor o las dos cosas y lo damos igual aunque nos digan que no pero no como un cristiano sino como alguien que se tira el pasto y puede ver el cielo y oler el riachuelo y pensar que a pesar de sentirse solo la mayor parte del tiempo está esa alimaña que revolotea y esa tierra y ese pasto y esa nube y ese pescado que comí sin querer pero que fue bueno y hay libros y poetas y amigos y festivales y ferias y bolsos y recepcionistas y mozos que piensan lo mismo que creen lo mismo en ese preciso instante de P03 PO3 signo pesos 1-4 poesía bueno y para terminar este que se llama cangrejo piensa fuego que también es un poco nuevo me gusta por su simbología digamos aparece el cangrejo y el fuego que van a aparecer también en otros poemas podría nombrar cada cosa que hay en mi casa un día toda la basura hasta la más mínima partícula de polvo será nombrada por mí en esta casa y después barrida y borrada un día de verano de enero que son largos como el suero de un moribundo en terapia intensiva al que cuido y veo respirar con extrema dificultad a través de esos tubos ese día de verano intenso de limpieza que nunca llega porque se lleva todo incluso la limpieza hoy pensé que mi madre podría haber estado en minúsculas partículas de cada cosa que he estado limpiando en esta casa y la he estado borrando barriendo echándole agua tirándola no me sentí ni mal ni bien después pensé que esta alergia es todo el polvo que me trago por no limpiar y borrar o no tener una estúpida aspiradora o no tirar baldazos de agua baldear agua correr o vivir en esta choza en el medio de la ciudad pero no soy el agua que pienso que soy y ya puedo borrar un sueño que no me interesa solo con un gesto de la mano que dice bueno ya está para eso me despierto era una tía hermana de mi padre a la que nunca quise demasiado que no paraba de buscar algo en una alacena y me detenía y me detenía y me detenía porque soy este estanque esta seca este riachuelo y no el agua que pienso que soy río mar cangrejo piensa fuego gracias gracias